A ver chicos, 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 comenzamos mayo super fuerte, si ustedes quieren mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, hasta cinco mil diamantitos Lo único que tienen que hacer ustedes para participar es suscribirse, activar la campanita, dejarse un like y compartir este video con al menos dos de sus amigos Y ok, simplemente hacen eso y ya estarán participando, así que chiquitines, atentos porque cada semana damos a los ganadores, así que vayan a hacerlo ya mismo Hey, que vamos a hacer un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante Y sobre todo de los videos que tanto les encantan a ustedes, tres nuevos códigos para el día de hoy, totalmente gratis, totalmente fácil y totalmente sencillo Como los pueden obtener el día de hoy, les voy a mostrar este procedimiento, pues bien chiquitines, perdonáis eso, literalmente chiquitines, pues básicamente sería todo Ok, acabo de tomar agüita y por eso me tiré ese rupto, lo siento Pero bueno, básicamente chiquitines, ustedes ya saben como funciona esto, acá abajito en la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web La cual el día de hoy va a ser Android World por el apartado de Free Fire Códigos Diciembre 2020 Pues bien, si ustedes quieren obtener estos tres códigos del día de hoy, solo van a tener que venir y ponerse a leer esta información que es muy importante Esta otra que es muy importante y esta otra que también es muy importante ¿Por qué les digo esto? Porque a veces chiquitines, en medio de los textos aparecen códigos Ejemplo, ustedes son la persona número 3000 y ustedes pueden obtener el código que les aparece acá Por ser la persona número 3000 en entrar a la página y es tan fácil como ello Pues bien chiquitines, solo ustedes tienen que venir y literalmente se van a poner a buscar los siguientes imágenes Arriba de este texto hay una imagen así o abajo de esta imagen hay otra imagen así Ustedes le tienen que dar clic a cualquiera de las dos, en este caso le voy a dar clic yo a esta Le damos un clic, a la hora de darle un clic nos va a dirigir a otra página Y en esta otra página nosotros solo tenemos que esperar 60 segundos exactos Willy, ¿el tiempo de espera es obligatorio? Si, si es obligatorio Willy, ¿por qué? Porque así estarían generando ustedes esos códigos Si ustedes no lo hacen, literalmente no van a estar generando nada Entonces chiquitines, pues básicamente sería todo Y ya, o sea, y ya Pues básicamente chiquitines esperan esos 60 segundos Esperan a que pase el tiempo, esperan, esperan, esperan Y una vez regresando a la página pues solo van a tener que bajar, bajar, bajar Y buscar estos botones que dicen códigos envío O sea, le van a dar un clic A la hora de darle un clic los va a dirigir a esta otra página Y en esta otra página solo bajan, bajan, bajan Y ahí van a tener los códigos del día de hoy Totalmente gratis, totalmente fácil y totalmente sencillo De obtener estos tres nuevos códigos para el día de hoy Así que chiquitines, por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye 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 Bye